¡Ganasteis una cosa puntual, pero bueno, equilibrado! ¿Cómo lo has visto? No, pues un partido que no esperábamos, es decir, un ambiente fenomenal, que yo creo que para poder disfrutarlo el jugador, para disfrutarlo la misma gente que estaba en el estadio, y sabíamos que iba a ser un partido muy disputado, ya sabíamos la intensidad que le meten los equipos cuando juegan contra el Real C, encima había muchas connotaciones que podían hacer este partido por mucha circunstancia, y al final pues ha sido un partido disputado, ellos prácticamente han metido toda su artillería de medio campo hacia adelante, gente rápida, veloz, y bueno, quizás en el primer tiempo hemos tenido algún desajuste por dentro y hemos tenido algún problema, aunque sí es cierto que entramos bien al partido y estuvimos esos primeros minutos bien, pero sí es verdad que hubo momentos del primer tiempo donde perdimos el control y a lo mejor, sin pasar tampoco mucho agobio, pero sí no nos estábamos encontrando a gusto, ¿no? aparte del desajuste que pudiera haber, también porque iban con más intensidad, iban con un poquito más ritmo, iban a otra velocidad que nosotros estábamos ahí, y ahí hubo un momento que sufrimos, pero bueno, ajustamos en el segundo tiempo, intentamos meterle más ritmo, más intensidad y sobre todo sin balón, yo creo que el equipo fue mejorando poco a poco, hasta bueno, hemos conseguido el gol, hemos conseguido una victoria para nosotros importantísima, él conseguió hoy los tres puntos aquí, porque creo que después de la última salida era necesario, y súper contento por el partido, por el esfuerzo de los chavales, por el público que se ha ido encantado, y nada, y a pro traer domingo, si esto es más largo que... Ha hablado de desajustes, ¿el desajuste no estaba en la situación de Lara y Adri? El desajuste es cuando el equipo contrario empieza a meterle más ritmo y tú no ibas al ritmo que tenías aquí, porque luego con el mismo desajuste que hemos tenido con Lolo, con la misma gente, y la misma gente que estaba por dentro, hemos ido mejorando y hemos ido creciendo dentro del equipo, pero íbamos a otro ritmo, hemos cogido segunda jugada, íbamos a balones divididos y no la hemos llevado, estábamos mejor situados, indudablemente que los partidos, hay muchas situaciones durante el mismo, donde hay que ajustarse y donde hay que intentar ser o tener una línea, es decir, no tener esos altibajos, y ha habido un momento del partido que sí lo hemos tenido, pero luego prácticamente con la misma gente, cambiando Lolo por Lara, hemos mejorado, hemos creado situaciones de gol, en realidad ha sido un partido muy disputado. Al final, la última jugada yo creo que sobraba, el partido estaba prácticamente acabado, ha habido una situación no agradable y al final hemos salido nosotros perjudicados, ellos también con su expulsión, pero al final, fíjate, dos expulsiones nosotros, entonces yo creo que se podría haber evitado eso y habrá que darle un toquecito a los futbolistas, porque no podemos ir a un partido donde prácticamente está acabado y acabar con dos expulsiones cuando no había pasado nada. Semilla, otra cuestión fundamental para esto de la victoria, ¿Portería cero? Sí, llevamos cuatro goles en contra creo que son, y no sé si somos uno de los equipos que menos goles ha encajado en la categoría, bueno pues estamos súper contentos, al final ya digo, a todo el mundo le cuesta, fijaros ir en Marbella también, y lo que cuesta ganar fuera de casa, y bueno, no tenéis que ver nada más que este partido para saber de las dificultades que encontramos para conseguir los tres puntos, pero al final los partidos hay que madurarlos, hemos tenido nuestro momento dentro del partido, hemos aprovechado nuestra oportunidad, que creo que hemos tenido alguna más, también es cierto que ya han tenido alguna, y al final, bueno, pues para casa con tres puntos súper contentos y a pensar en el siguiente. Vale, gracias.